No te pierdas hoy, el próximo episodio de Meriem. Te morirás sin tener la oportunidad de ver a tu hijo Jordal. Es Octay Sahin. Está en esa tumba. Él está muerto. Ya deja de pensar en eso. Se supone que está muerto y todavía no podemos deshacernos de él. No está muerto. Un nuevo episodio de Meriem. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!